La comunidad artística se volcó en las redes sociales para dar su opinión ante el cambio de gobierno en el país. Viales turistas pobres. Esto es lo que se gasta al visitar Guanajuato de Mian Bichir, actor. El actor escribió simplemente, Primera Revolución Pacífica en México, Epigmenio Ibarra, productor de televisión, Mi Independencia, Mi Libertad me sirven una vez más para tomar partido. No soy neutral, pero soy objetivo, este país no es igual, solo transformamos o se nos deshace entre las manos. Es un honor estar con Obrador, Javier Poza, conductor de radio ITV. Qué tristeza ver entrar a un lugar tan emblemático y significativo para nosotros los mexicanos como lo es Palacio Nacional, a un personaje como Nicolás Maduro. Calimba, solista pop. Hoy es un día que define a México por mucho más de seis años. Mi corazón está lleno de esperanza, fe y credibilidad en un pueblo que tiene la capacidad de unirse y hacer cosas grandes. Más allá de un gobierno que siempre hace lo que quiere y no lo que promete. Claudia Lizaldi, actriz y conductora de TV, así nos amanece en México, habrá de todo. No seremos ciegos, pero sabemos que habrá cambios de fondo urgentes y que el enfoque en la gente, estará construyendo un México nuevo. Ahora sí, se abre el telón, Samo, solista pop, estoy de vacaciones en Rusia. Pero atento a la toma de protesta como presidente de México de arroba López Obrador barra baja como muchos mexicanos deseo que a todos nos vaya bien y mejor. No seamos egoístas y pensemos lo mejor para nuestro país. Sabemos de la alta exigencia por parte del pueblo mexicano por encambio. Todos pendientes, los que coincidieron, los que no, con la misma esperanza en las manos. Pendientes y colaborativos. Lo tendrá en la medida en que se asuma como presidente de todos los mexicanos y no de unos cuantos tome sus decisiones con el mayor conocimiento de causa posible y sin prejuicios y respete la ley. Alejandro Fernández cantante, hoy es un día importante porque comienza una nueva etapa histórica que le tocará encabezar a arroba López Obrador como mandatario de este país. Alfonso Herrera, actor, adiós arroba Epín, nos dejas 40 periodistas asesinados, 161 activistas de derechos humanos muertos, Ayotzinapa, Tlatlaya, gasolinazos, dólar a 20,4 pesos, más de 20.000 desaparecidos, 122.000 muertos y una casita blanca. ¿Qué es lo que pasa? Ana de la Reguera, actriz, veo todo muy tranquilo, todo muy bien organizado, con mucha paz es un momento histórico en México. Estoy emocionada de ser parte de ver este momento. Espero de este gobierno de AML un cambio, que realmente acabe con la corrupción, va a hacer un trabajo muy duro, toma el país muy endeudado y con mucha violencia. ¡Gracias!